¿Qué es el desarrollo y la evolución que se ha tenido acá? Vinimos en julio de 2021 y hoy volvemos. Vemos el desarrollo y la evolución que se ha tenido acá y felicitamos y como uruguayos reconocemos el trabajo realizado. Trabajo muy importante, trabajo muy importante que está haciendo la dirección departamental junto con los equipos, mucho compromiso por otras instituciones, pero si una vez que se ha todo este recorrido y todo este proceso, desde la parte privada también, no hay involucramiento y está faltando algo dentro de este proceso que queremos que sea exitoso en las segundas oportunidades. Hemos hablado tanto cuando vinimos en julio de 2021 como hoy con las personas que están privadas de libertad. Estamos recorriendo todas las unidades y muchas veces las personas tienen toda la voluntad de salir. Recién nos comentaba una persona, yo salí, quería superar, quería tener una nueva vida, se me cerraron todas las puertas y tengo gurises a cargo. ¿Qué hago? Y Luis, el director de la unidad, nos comentaba de que guarda con, cuando se da esa reincidencia, caer con todo el peso del juicio moral. Porque la construcción de ir mejorando la versión humana de esa persona requiere muchísima perseverancia y muchísima paciencia. Muchísima paciencia. A veces estamos hablando de casos, y particularmente el que estoy haciendo referencia, a los 9 años ya tenía todos los puentes de los afectos cortados. No tenía afectos, no tenía resguardo emocional, no tenía protección en su hogar, no tenía nadie. ¿Es justificación y eso significa no reprimir el delito? No, el delito se reprime. Pero al tiempo que se reprime, toda la red de protección social se debe incrementar y eso convoca a muchas instituciones. Por eso la importancia de los temas en cuestión. Esto es uruguayos con uruguayos, no uruguayos contra uruguayos. No es que cuando sale, tiene que haber un sobrejuicio moral sobre la persona que cumplió la pena. Entonces este tema para nosotros es central. Y así como nos decían por qué, y nosotros cambiamos la pregunta, ¿por qué no? El Mides tiene que estar acá. Nos preguntaban hasta dónde, a fondo. El Mides se va a meter en el sistema penitenciario a fondo. Se va a meter con los programas, se va a meter con el apoyo, se va a meter con protección social. Obviamente se está metiendo, pero con la voluntad de ir a fondo en este tema. Con esa paciencia y perseverancia que recién comentábamos. No se construye una política nacional en un día. Es el conjunto de acciones, el conjunto de eslabones y de equipos y actores que se van sumando en pro de una causa justa, que en este caso tiene que ver con generar segundas oportunidades. Y Gustavo, su director, decía algo muy importante. La actividad pública, el servicio público, también se trata de ser mejores personas. Nosotros que tenemos la oportunidad de conocer de primera mano a personas que están privadas de libertad y personas que recuperan la libertad, nosotros también aprendemos a esas personas. Conocemos historias de superación, conocemos historias de éxito, conocemos historias de personas que con todas las adversidades supieron salir adelante. Y en esos casos de éxito, que son las potencialidades, que son las fortalezas, son los que tenemos que abrazar, porque ahí está la esperanza. Y parte de esa esperanza que nos tenemos que abrazar como sociedad, desde las instituciones, desde el compromiso del sector privado, está gran parte del futuro del país. Lo que nosotros trabajemos acá, en las unidades, con el INR, sumando diferentes actores, es parte del futuro de lo que va a venir. Así que con el agradecimiento, con el reconocimiento y con todas las ganas y la determinación de estar a fondo con el sistema penitenciario desde el Ministerio de Desarrollo Social, es que con mucha satisfacción hoy damos apertura a esta oficina que busca dar esa impronta social que entendemos tan necesaria para poder superar circunstancias de adversidad. ¿Cómo va a funcionar esa oficina? ¿Cuál es el sistema que se implementa haciendo adentro de la unidad? El director departamental nos comentaba que por eso reconocemos el trabajo. Primero hubo un diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico? Que las condiciones que se tenían para meter los programas del Ministerio de Desarrollo Social no estaban dadas, producto de que faltaba un lugar de organizarse, un lugar de entrevistarse, un lugar donde la propia persona privada de libertad se pueda soltar y pueda ser mucho más receptiva a los programas del MEDA. Entonces ya tenemos el espacio físico que genera el escenario donde buscamos construir historias positivas. Va a funcionar una vez por semana, en una primera instancia, una vez por semana fija, sin perjuicio de... Porque los programas semanalmente, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a cómo se vayan manejando los tiempos, van a estar en una interacción permanente dentro de la oficina a los efectos de estar en la mayor cantidad de tiempo posible. Y ojalá el día de mañana tengamos la solicitud, que con esto ya me estoy regalando, pero uno se entusiasma y hay que ir para adelante, de que sea necesaria una mayor cantidad de horas técnicas, no es lo que estoy diciendo, pero bueno, mayor cantidad de horas... ¿Qué qué? Vamos a ir para adelante. Van a haber más horas técnicas. ¡Gracias! ¡Gracias!